Bueno, pues ahora vamos a hablar de resiliencia urbana, un extraño vocablo con un sencillo significado, el cual se refiere básicamente a la capacidad de las ciudades para restablecer sus funciones ante cualquier situación de crisis. Las mismas pueden ser generadas por diferentes factores, como el cambio climático, los desastres naturales, los conflictos sociales, ataques cibernéticos, conflictos políticos o incluso los derivados por las dependencias a las nuevas tecnologías. Por esta propuesta hemos tenido en cuenta el trabajo sobre resiliencia desarrollado por este ayuntamiento, el cual, aunque no ha sido abundante, pues no merece ser ignorado. Concretamente, examinamos los aportes presentados en la Conferencia Europea de Regiones Resilientes, celebrada en Bilbao el año pasado. En la misma, el ayuntamiento presentó escuetamente su modelo de resiliencia. Adicionalmente, hemos examinado los proyectos europeos de los que Bilbao forma parte. Concretamente son dos, el proyecto RANSES y el proyecto RESIN sobre ciudades resilientes. Resaltar que, en el marco de este último, su Gobierno municipal reconoció expresamente la necesidad de adaptarse a cuestiones como el cambio climático para poder disponer de una ciudad más resiliente. Todo ello sería más que suficiente para justificar nuestra propuesta y, lo que es más importante, lo es para avanzar en el trabajo sobre resiliencia urbana de una forma interdisciplinar e interdepartamental. Desde Udalberri creemos que no es suficiente, aunque implementemos proyectos aislados o sectoriales con impactos sobre la resiliencia urbana, como por ejemplo el canal de Deusto, el cual tiene el objetivo de reducir el riesgo de inundación, sino más bien lo innovador sería establecer un espacio municipal de trabajo conjunto en el que poder abordar la resiliencia de forma transversal. Creemos que impulsar una comisión interdisciplinar sobre resiliencia urbana permitiría abordar esta problemática de un modo holístico más efectivo y logrando su transversalización en todas las áreas municipales. Decir también que esta forma de organización y trabajo sobre resiliencia ya existe en la práctica institucional, funcionando exitosamente en ciudades similares a Bilbao, como por ejemplo en Belfast, Bristol o en Rotterdam, y también en urbes de mayor tamaño y complejidad como Barcelona, Londres o Sydney. Por último, sin ánimo de ser fatalistas, creemos que a día de hoy no se invierte el tiempo necesario en visualizar a nivel político y técnico posibles crisis o desastres urbanos. Esto sería fundamental para poder adelantarnos a este tipo de acontecimientos. Estar correctamente preparadas marca la diferencia entre una ciudad resiliente, la cual tiene la capacidad de recuperarse rápidamente, y una ciudad que aborda los desastres solo desde una visión asistencialista, hipotecando su futuro para lograr recuperarse. Desafortunadamente, son ejemplos de ciudades lastradas por un desastre, en las que sus infraestructuras y lo que es más importante, su sociedad, su gente, han necesitado años para volver a retomar la normalidad. Aunque evitarlo es posible, comenzando por hacer dos cosas. Primero, abandonar la vieja idea de que un presupuesto para contingencias y un protocolo convencional de protección civil para desastres lo resuelve todo. Y segundo, invertir más tiempo en planificación prospectiva, abordando las metodologías de resiliencia urbana desde todas y cada una de las quince áreas de este ayuntamiento. Todo ello teniendo en cuenta que la tipología de trabajo que proponemos es un proceso vivo que no muere en un documento o protocolo estático, sino que requiere de una constante revisión y actualización de la realidad bilbaína. En definitiva, la resiliencia urbana es ya una de las claves del futuro de las ciudades. Urbes de todo el mundo están iniciando su camino para proteger a sus habitantes, sus bienes materiales y el mantenimiento de la funcionalidad ante posibles crisis. Por todo ello, insistamos a ustedes, como responsables del Gobierno de nuestra ciudad, a sumarse a esta iniciativa global, aceptando nuestra propuesta de trabajo. Gracias. 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 Gracias.